Dejaremos que claven dos para que no haya mucha gente arriba sobre las vigas. ¡Voy! ¡No, Gabe! ¡Quiero subir después! ¡No se rompen! ¡Chicos! ¿Qué hacemos? ¡Oye, Gabe! ¡Sí! ¡Mira lo flojo que está! ¡Gabe! ¿Qué? ¡No debería subirte! ¡Muy tarde! ¡No! ¡Gaby! ¿Podrías esperarte un poco? Barry y yo no terminamos de clavar todo, y Gabe solo sube como si estuviera clavando y fuera seguro. Si Gabe rompe una de las vigas, no solo será increíblemente peligroso, alguien se lastimará. Además, no tenemos repuestos, no podemos reemplazar las vigas.